Ustedes vienen cerca, enfocame aquí arriba, allí donde dice Pequiatra Pequiatra Allí para adentro, usted puede ir a hacer la consulta con su chavito, con su niño Y aquí en Carasusia? Ajá, y las imágenes allá Vengan, 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 vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Si usted pasa por Carasusia, con su bendición puede pasar allí, si usted permite Si usted tiene cursos, si usted tiene calenturas, si usted tiene todo, puede pasar por ahí Porque es un buen pediatra Así que eso es todo Oíla Angie pues Ay que chula No quiere nada, no quiere nada, vámonos Este diablo Obvio hija, hay uno que vender, hay que rematar Imaginate que alguien te fuera decir, si, si quiero de eso Le venden el tomate, dos dólares Y di unos cincuenta, cincuenta de ganancia hija Hay que esperar a los bichos en el sótano Oí, pues vos no, para que los compras No, no, te ayude a esperar a grabar en el super No, no se puede grabar, es que los vamos a esperar afuera Vamos mejor, en todo eso, mejor vámonos para la cebada A tomar cebadita Oí pues No, 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 no Es cierto No, lo que pasa es que Para que salgan los bichos de aquí tenemos que esperar un montón No, pero hay que comprar un montón de cosas No, no creo, porque no creo que los van a comprar un montón de cosas No sé que estén aquí, si ya estamos cerca Si cabal Este chicle, si quieres adelantarte vos y esta vez si están ahí adentro Aquí me gusta porque hay hombres parnudos, hay hombres con tatuajes y a mi me encanta Zarquito, ya viste un montón, zarquito Si, delgadito, riatudo Oye pues Ah, bien heladito va Bien, rico Vamos a ver si están aquí, si no pues Vamos a esperar Sí, vamos a esperar Ahí están Ahí están Yo tengo que ir a comprar una cosa allí, ¿quién me puede tener esto? Ah, claro, claro, nosotros ahorita somos caballerosas No, de verdad Sí, 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 dársela a alguien No, pero ahí es Está cada uno mejor Es que ahí se pone ¿Ya vas a ir a donde vas a ir a comprar? Allá de esto, tengo que comprar una ¿Pero estás seguro que vas a ir a comprar? Sí, por ejemplo Sí, seguro que vas a ir a comprar, a ver Me falta este ¿Qué te falta? No sé, vas a ver Es que Petróleo Angie, por favor, cuídame la cosa Mira Angie, no te da pena andar con nosotros No Ah, una salsa es como tomate Y tomate Ah, maicena Pues sí Angie, qué iba a decir No te da pena de verdad andar con nosotros Hay mucha hambre ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Crees que no son tan finos los camaradas? Pues vienen con chile verde, apio No Aquí Es lo que yo les dije Viste que te dije a lo más cómodo Vuela Sí A lo más cómodo no porque, o sea, lo cómodo estallaba Pero en aquí está más cómodo en andar buscando las cosas De no andar en el mercado, vuelqueando, vuelqueando Vuelqueando filatras fuera y comprando en el mercado Que es más barato Imagínate que no tenga la más barata No, no es que no son en el mercado Vaya también Vaya, ¿es lo mismo? No, porque el que me viene está requeriendo Aquí El perejil El perejil, no, pero el filatras más un poquito allá va Sí ¿Qué pasó, chiqui? Mira, me dijeron a mí que es una cosa necesaria Pero están todos ahí Todos están Pero ahorita ella está pagando el chistín El chubo, el mejor que ella va a venir a pagar Yo le dije, si no son cosas necesarias Como tomates, esas cosas Hay un supermercado, cabal Y luego, cuando aquí está aumentado Es que esto es un guarantillo, pa Y los filatras están comprando todas las cosas de verduras Así Porque allí tenía un montón de verduras Pero Sí, Henry, porque llevaba pajis Sí, también Ajá ¿Sabes por qué haces a tu mierda? El chelito Porque Camarón me dio más dinero Mierda Y Camarón Y la Johanna anda más No, pero no Sí, andan varios ahí Sí No, porque también tuve un minuto No, pero tenía un minuto No, pero tenía un minuto En un lugar donde salgara las cosas Sí No, pero tenía que Los demás andaban cosas Sí, obviamente no Pero lo que yo quiero saber O sea, lo que a mí me da no sé qué Es que si lo vayan a estar metiendo cosas en la cartilla Estar las comprando Y después con 20 dólares no le van a alcanzar 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 Ah, y una pajita ruta Y solo 50 dólares Me salió a mí No le van a alcanzar Ajá Y al mercado Y fíjate que yo una vez Me acuerdo que vine a comprar aquí el Superbar Y después del Super no sé qué Me pasó el 99 Y Y la misma cosa que el Super en el 99 Ajá Solo queda más barato Ahí viene el chistín Ahí viene el chistín Mira El chistín va diciendo algo Porque yo vi que los chiantes estaban hablando ahí De verdad Pero es que porque están van a entrar No, están ahí todavía No, están ahí todavía Mira pues la Ale Ale Porque estás entrando Estás saliendo en la entrada Estás saliendo en la entrada Pero van a regañar Ah, no han salido para participar No Mira Vieron ustedes el carrito bien chulo allá Que vendía tornillos Sí, ajá Ajá Mamá, aquí no me buscan y no hay nada Y estando ya el grambulador Sí, eso bruto Ajá No, y vos también es un tundo ¿Qué? Decime qué fue lo que compraste? Yo aquí tomatito verde Para hacer una salsita En el verde Es guayaba Pero chiquita Ah, sí Son guayabas Sí, guayabitas No, sí, aquí está No, no la llevé No, no la llevé Un guay verde quería No, no la llevé No, no la llevé No, no la llevé No, no la llevé Ah, vaya Ve que ahí ahí adentro andan todos Chuga y ahí hay tal cosa Chuga No sabían para lo que venían No, 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 no Ajá Sí, porque ahí están acudiendo Con tantas preguntas que están aquí No, no, no Pero es que también dio una cosa Que sabían que íbamos a venir a grabar y se va y vienen a meter al sur donde sabemos que no pueden no lleva de esa alejate puede entrar con el teléfono normal a grabar las carretillas no, pero no, no, no vamos a exponer si, que vale, entonces mejor no en qué catalán andas grabando chichín, y a vos te falta comprar si, en el mercado que vas a comprar en el mercado? la mayoría de cosas que me faltan a ver, primero yo dale, pide ahí pero, yo, porque no conozco bueno, desearemos que salgan todos y nos vamos a ir pero es que algunos no van a salir todos al mismo tiempo mira, a ver, les puedo mandar mi ubicación por si me pierden ya saben dónde estoy vamos, ven con vos bastante, me acuerdo no, pues, empezaste chichín, no conoces ah, eso es cierto pero mira, me vas a comer un montón de cosas en el super no, en el super, en el mercado la mayoría la carne, todas las verduras las cosas que voy a echar les he gastado los 20 dólares me está quedando ¿a dónde está la ferretería? ah, que hay una ferretería voy a preguntar con los clavos de olor ah, vaya, vaya, vaya ¿vos ya completaste todo? obvio, hija uno está segura lo que va a hacer yo solo estaba diciendo una cosa ahorita yo le pregunté a los pechos si ya van a terminar me dijeron que todavía estaban verdes no, brenda, decíles que se apuren ya les dije, nos agarré la botana y me dijeron ah, vaya el sapo también falta pe, falta la neite y falta ah, pues nomás acercan unos dos y nos vamos con ellos para el mercado a comprar pero es que dijo que pero es que dijo que iba a ser birria pero dijo que en el mercado no quería comprar la carne porque era muy fea y que en el super había buena calidad y las cosas que en el carrito se estaban y no ahí se compran es que sí es un barutillo eso es lo malo de no saber comprar las cosas pero a los hombres imagínate y dice y que se puede cocinar y que se puede cocinar y que se puede cocinar pero ni modo ella dice que ya sabe la receta y que ya la había visto y que ya estaba a punto de hacerla y que la iba a hacer a mi lo que me cae mal es que diga yo si puedo y que a mi nadie me puede comparar y así va porque ella si me dijo cuando estaba haciendo la roda y en la camara dijo yo ni se lo que voy a hacer y yo estaba realizando el video porque ella me dijo y despues llega y le dijo y le dijo camara y quien hice la roda yo le dijo y la deis que me ayudó en algunas cosas y la deis que me hizo todo y la deis que me hizo todo y le dije como encarala ahora hoy te la acabas pero te la acabas a la hora de la preparar esta bicha con una cosita que le digan se enciende pero así tienes que acabarte la desfile asi como son asi como son asi como son asi no me hablan yo le dije nada pero es que a mi me sorprendio ayer ayer en el a ver papi que fue lo que compro si mira vienes tu piso malo que esta roda papi y usted emborracharse viene pues papi le voy a echar mandala para ganar papi usted emborracharse viene papi es ahogada no emborrachada la torta es ahogada no emborrachada papi y va a ir a comprar el mercado clavos de olor casi como cosas de especies y la carne ah pues si que le vamos a ir al mercado este es para mas ahi anda choco y ahorita viene venida conmigo ah ay papi pudiendo comprar esto en el mercado papi no norma a 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